La Maratón Lima 42K ha finalizado, pero vean esto, un maratonista venezolano portando una bandera con un mensaje. La Maratón Lima 42K ha finalizado, pero vean esto, un maratonista venezolano portando una bandera con un mensaje. La Maratón Lima 42K ha finalizado, pero vean esto. La Maratón Lima 42K ha finalizado, pero vean esto, un maratonista venezolano portando una bandera con un mensaje. La Maratón Lima 42K ha finalizado, pero vean esto, un maratonista venezolano portando una bandera con un mensaje.